Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal de Macabeo. Como Macabeos estamos aquí luchando contra la apostasía. Somos gente normal, gente a pie, en este caso padre de familia, que lo único que hacen es aprovechar este medio que es YouTube para alzar la voz. Porque los pastores, que son aquellos que deberían alzarla, no la alzan, sino que se dedican a atacar la misma fe de la iglesia. Algunos activamente, otros por omisión, sabiendo que está mal, no hacen nada. Incluso algunos teniendo la autoridad para corregir a aquellos que públicamente lo hacen mal, no hacen nada. Así que hoy estamos aquí para denunciar a un sacerdote francés. El tema, yo soy español, no hablo francés, y voy a encontrar difícil hacerlo llegar a la diócesis que pertenece. Si hay alguien que sea, que hable en francés en este canal, por favor, que en los comentarios se ofrezca ayudarme para así escribir un correo a la diócesis pertinente. Por la experiencia que yo tengo, no van a hacer absolutamente nada. Que tenéis ahí a sacerdotes que se mueven por las redes, como ese Medani, etcétera, que predican cosas que están en contra de lo que dice la iglesia y no les pasa absolutamente nada. A algunos nos hemos hecho llegar hasta sus diócesis, hacia sus órdenes, y no ha pasado absolutamente nada. A algunos nos hemos llegado hasta Roma. A algunos nos hemos llegado hasta nuestros obispados. No pasa absolutamente nada. Cuando es la iglesia, son ellos. Nosotros, como ovejas, nos llegamos a nuestros pastores, que son los que tienen la autoridad para hacer estas cosas, para meter en cintura estos comportamientos objetivamente desordenados, y que mantienen a la iglesia en un estado de indefensión contra las fuerzas del mal, el demonio, el mundo y la carne, penetrando la doctrina mundana dentro de la iglesia y no socavando ni destruyendo, porque eso es imposible, pero sí eclipsando la santa doctrina. Porque como hay hombres que ya no soportan la santa doctrina, están erigiendo una nueva doctrina. Básicamente, lo que quiero, lo triste que quiero enseñaros hoy es lo siguiente. A ver si consigo hacerlo bien con estas tecnologías. Este sacerdote es el Padre Mathieu. No sé si lo he pronunciado bien, ¿no? Y esta es su página de TikTok. Entre otras cosas, vemos clips como este. Donde nuestro señor, donde nuestro señor, pues es pintado de una forma cómica e irrespetuosa, ¿no? No todo vale para hacer humor. Aquí tenemos... Aquí tenemos este otro TikTok, y perdonadme que muestre este, en el que él lo que básicamente hace es combinar un vídeo, yo supongo que es de un canal porno, o por lo menos de esa índole, y donde una serie de chicas sugerentes dicen Hola, papá, o Hola, papaito, en el contexto de un vídeo erótico. Pero él se pone al lado diciendo algo así como Dios es vuestro padre. Y entonces ellas contestan Hola, papá, a lo que, pues, contestarían en el contexto del vídeo. Pero él lo usa para, digamos que, entre comillas, enseñarnos que Dios es padre. Bien, veis el gusto y el poco respeto que se tiene. Aquí lo vemos en otro vídeo. Bromeando, no sé de qué manera, queriendo enseñar, tal vez, no sé si está delante del Santísimo, del Sagrario, pero está utilizando el cáliz para hacer una broma, supongo, que sobre los hábitos, pues, digamos, más sanos que puede tener cualquier persona. Digamos que es una crítica, pues, a cómo somos de excesivos los humanos. El tema es que hace falta usar los objetos sagrados para hacer esa crítica. Y el tema aquí es el siguiente, y esto es en el altar, para que veáis, o una mesa puesta al uso donde están los objetos sagrados también. Muy bien. Vale, esto tiene, esto tiene, es del año 2021, y tiene en torno a 3 millones de visitas. No ha sido sancionado, no ha pasado nada, 3 millones y pico de personas han visto cómo se jugaba y se hacía mal uso de los objetos sagrados. ¿Vale? Una cosa es el gusto que tú tengas para hacer humor, que puede llegar a tintes blasfemos. Pero otro delito distinto que puede ir acompañado de esto último, si llega la blasfemia, es usar los objetos sagrados para lo que no son. Este sacerdote lo hace públicamente, no le pasa nada, nadie le mete en cintura, y esto es público ante millones de personas. No estamos hablando de una diócesis donde un sacerdote, a ojos de sus parroquianos, que pueden ser tal vez 100 personas aproximadamente, hace alguna cosa reprochable, que sería justo reprochar y llevar a su superior, sino que lo hace, por eso yo insisto en que tenemos que usar las redes sociales para luchar contra esta marea. Quizás es la gran apostasía y no podemos pararla, pero sí advertir a muchos por el camino. Nuestro objetivo no es evitar que las profecías se cumplan, aunque conlleven que cosas terribles tengan que pasar, pero ojo, de mano de otros, no por nuestra inacción, no por nuestra omisión, y desde luego, en el proceso, intentar quitarle a Satanás cuantas almas sean posibles. Pues, este vídeo voy a intentar averiguar cuál es su diócesis, quién es su obispo, y se lo voy a hacer llegar. Intentaré que medios católicos relevantes escriban una nota sobre esto, si es que no se ha hecho ya. A mí me ha llegado ahora a través del padre Olivera Rabasi, no conocía esta cosa, pero es terrible. Terrible que no le pase absolutamente nada. Vemos cómo en Francia se cierran seminarios tradicionales que tienen un montón de vocaciones, y a este hombre que hace esto en Francia no le pasa nada. Por supuesto, este padre es defensor de los derechos LGTB. Aquí lo vemos en otro vídeo utilizando los objetos sagrados, otra vez con un gusto dudoso. Por eso digo que yo creo que esto es un vídeo que ha grabado él, y el otro debe ser de algún canal erótico también a juzgar por las pintas que lleva la mujer. Ahora yo me pregunto de dónde ha sacado él esos vídeos de contenido sugerente, como para usarlos también en mal gusto en su TikTok ante, repito, millones de personas. Millones de personas, cientos de miles de personas en este caso. Pues esto es lo que está pasando y no le pasa absolutamente nada. Ahora sí, si quieres hacer misa tradicional, te persiguen. Si quieres recordarles el Catecismo de Trento, te persiguen. Si promueves el latín, te persiguen. Si haces tantas cosas que están dentro de la doctrina, te persiguen. Bueno, este es su TikTok. TikTok es una red donde yo no me meto, pero me he metido a raíz del vídeo de Olivera Rabasi. Pues aquí, pues eso, diciendo que Dios no tiene problema con la homosexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es lo que hay y no le pasa absolutamente nada. Dios va a responder y Dios nos va a llamar a juicio. Yo lo único que intento es que a estos no les caiga el juicio de nuestro Señor sobre estas cosas. Y esto lo ven, repito, millones de personas. Quisut Deus.